Pero de cientos micros capaz que se irá Bueno, mirame Facundo Para tu corto Estos son los micros que estamos yendo Viernes a la cumbre A los actos de 13 horas Que yo como siempre llego tarde Pero es porque estaba haciendo un video ¿Qué tenía que entregar? Bueno, pero Tarde, pero Aquí estamos cumpliendo Con el antiguismo Bueno, como vemos Estamos llegando directamente al estadio y no pasa nada Al final tanto despelote, tanto despelote Mirá los micros que hay Estamos avanzando Con cuadra de micro y volviendo Con micros No se puede hacer signo ¿Eh? No se puede hacer signo Frente, sur, tercera Una cantidad de micros Bueno, sí Aquí estamos Si tenés el pueblo ¿El pueblo dónde está? ¿Vamos a la pichada ya? Vamos Vale, vamos No sirve esto Lamentablemente La lluvia La gente vitaleando a Chávez Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos No ha sacado, eh Vamos Vamos Aplausos Por primera vez pisando a la cancha de los amargos de Aldaciri. ¡Qué amargos! ¡Qué cachete! Yo me siento saludando a mucha gente ahí, sobre todo esa juventud que anda desbordada. ¡Viva la juventud! También, nosotros, camarada, compañero. ¡Viva la juventud! ¡Muchas gracias! El depauro de los pueblos de este gran luchador, social, revolucionario. Que representa, así como Blanca, Chancoso, ellos. Y ellas representan la estirpe más profunda de nuestro pueblo. ¡Unidad! ¡Unidad! Decía Bolívar, ¡unidad! ¡Esta debe ser nuestra divisa! ¡Solo unidos podremos derrotar al imperialismo y levantar a nuestro pueblo hacia una vida mejor! ¡Solo unidos! Hoy, impulsan, desde abajo, desde nuestras raíces, la revolución social. ¡Ahora fin! ¡Ahora fin! ¡Ahora fin! ¡Ahora fin! ¡Ahora fin! ¡Ahora fin! Uno de los países, precisamente, que sufrió más, sufrió más de que hasta los huesos. Y eso nos duele mucho, por decirlo. No, me confundí. De aquella iniciativa para las Américas, de aquella orgía privatizadora, fue precisamente la gran unción argentina. Que fue entregada a la élite argentina, entregó esta república. Pero hoy Argentina se levantó de nuevo y se lanza a la gran unión argentina. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Gracias al ALBA, Cuba y Venezuela han hecho una alianza estratégica. Y si hablamos del analfabetismo funcional, son casi doscientos millones de analfabetas funcionales. ¿Cómo puede alguien pensar que con esa carga tan terrible, con ese peso tan grande, es un honor a la Argentina, y ustedes lo están pagando no con dinero sino con maquillón? ¡Dale! ¡Viene ahí, culiadito! ¡Gracias! ¡Gracias! Los pueblos injustos, todos los que estamos viviendo, y culpa la tenemos nosotros, el pueblo argentino, que los votamos y los elegimos y no los podemos parar, somos nosotros los culpables, los argentinos, que vemos que estamos tan divididos y eso no sirve, eso no sirve. Los digo porque a mí me duele mucho deciros cómo vivimos en Argentina, pero es culpa de nosotros, del pueblo argentino. ¿Dónde está? Ah, yo tenía frío, tenía... ¿Cómo que no? ¿Vos no te gustan los signos? Ahora estamos mostrando la ciudad, hoy es viernes, quiero aclarar, va a estar la fecha ahí y todo. Hizo frío, calor, llovió, de todo. ¡Ay, con las nubes! ¿Cómo es? Verás que está todo muerto acá, no hay nadie. ¡Está bonito! ¡Ay, me guiñó el ojo! ¡Ay, allá hay otra valla más! ¡Ay, claro! ¡Acá sí! El doble valla. ¿No quedamos medio sospechosos? ¡Hay nada! ¡Hay nada! Es un sábado a la tarde, a las 3 de la tarde. Oye, bravo. Para, bajate. Nunca vamos tampoco los autos de un Güemes. Esto es Güemes. Un poco me salía. Rivadavia. Queremos la cantidad de gente que hay, todo tapeado como verás. La prefectura allá. Mirá, hasta te filmé a vos yéndose, Facundo.